Estoy mejor cuando llega agosto Con la brisa no me molesta ¿Dónde está? Vente con nosotros La noche bruta en la fiesta A tu colega yo no le conozco Pero se le ve que es tonto No te lo traiga más La otra noche nos bañamos De nuditos en el mar Con los dos brazos abiertos Nos cogimos la de grillis Este año fue una mierda Y lo vamos a celebrar Pues el que viene ya no estamos aquí Estoy durmiendo en el sofá Quise escribirte volviendo a la casa ciego Estoy pensando que ojalá Estuéramos juntos ahora Puede parecer Que ahora soy distinto Pasa el tiempo y al final Siento lo mismo Este fin de nadie me acuesta Me pongo guapo y voy donde tú estás Ahora estoy que no quiero pensar A gusto que no respondo Pero como venga un listo Le mando a la mierda La otra noche nos besamos De nuditos en el mar Con los dos brazos abiertos Estoy mirando hacia la luna Que este año fue una mierda Y lo vamos a celebrar Y lo vamos a celebrar O si el que viene ya no estamos aquí Estoy durmiendo en el sofá Quise escribirte volviendo a la casa ciego Estoy pensando que ojalá Si estuéramos juntos ahora Puede parecer Que ahora soy distinto Pasa el tiempo y al final Siento lo mismo Siento lo mismo Siento lo mismo Siento lo mismo ¡Siento lo mismo!